Música Imagínate estar inmerso en las obras de Van Gogh, ahora lo puedes hacer en los terrenos en del mar y lo puedes hacer hasta el 8 de mayo, vamos a dar un vistazo de que se trata esta exhibición Música Bueno, esta exhibición nace en la pandemia, la mayoría de las compañías productoras de eventos masivos estuvieron cerradas y empezamos a buscar otras alternativas que no fueran los eventos musicales en vivo para encontrar espacio donde la gente pueda entretenerse y al mismo tiempo poder cumplir con las restricciones de COVID entonces identificamos que esta exhibición que está dando vueltas por el mundo era muy exitosa nos encantó la idea también de relacionarnos con el arte y hacer algo diferente y ahí es cuando comenzamos en la ciudad de Miami, en abril del 2021 hicimos nuestra primera exhibición de Beyond Van Gogh, fue súper exitosa y a partir de ahí no paramos hicimos más de 20 ciudades en todo el país y en Latinoamérica La noche estrellada y girasoles son algunas de las más de 300 obras que podrás disfrutar en Más Allá Van Gogh se trata de una experiencia inmersiva en donde se cuenta con esta gran sala donde se cambia entre las grandes y mejores obras de este artista la respuesta ha sido de las mejores que hemos tenido en el país entramos y abrimos la exhibición con más de 80.000 entradas vendidas que es una locura para una preventa de una exhibición pero bueno al mismo tiempo es una exhibición muy esperada ha sido muy popular en todos lados donde ha estado también se hizo muy conocida en un show de Netflix que se llama Emily in Paris donde Emily junto a su novio fueron a la exhibición en Francia y bueno se volvió muy appealing para toda la gente que viene es una exhibición para todas las generaciones pero especialmente para la generación de los millennials que por ahí no tienen tanto tiempo de ir a un museo pasarse cuatro horas conociendo a un artista pero vienen acá y en una hora se van con un sentido de conocimiento de lo que es la historia del artista y es una propuesta por ahí más dinámica con música, con imágenes en movimiento que lo hace mucho más reactiva para ese tipo de público como dije al principio ya tenemos más de 80.000 tickets vendidos en lo que va, recién abrimos, vamos a estar mucho tiempo y nos encantaría que puedan venir y ver lo que es esto llevamos más de 3 millones de entradas vendidas en el país es un número récord para exhibiciones así que no va a volver a suceder una exhibición tan exitosa como esta así que los esperamos nos encontramos en la tienda de regalos que es la última parte de la exhibición Más Allá Van Gogh los boletos para entrar a este sitio cuestan desde 36 dólares para adultos y desde 23 dólares para niños si necesitas más información y necesitas comprar o reservar tus boletos visita Van Gogh San Diego punto com con información de Ana Gómez e imágenes de Roberto Delgado para Grupo Gili